En la cancha de cemento de Parque Roca, ¿dónde juegan? Esteban Suárez Y Lucas Barbosa Sacando a Esteban, Z arriba, 4-1 Qué linda bocha, ay, se le fue larga Buena lástima para Lucas 30-0 La enganchó a cualquier lado, 40-0 Hoy no es el día de suerte, el game ya para Esteban, 5-1 El salto loco de Esteban 40-30, parece ser que nos perdimos un par de puntos Buena bocha de Lucas Ay, qué lástima Ventaja Para Esteban Buen saque Ahora sí, 5-1 arriba 0-15 0-30 Lucas que intenta siempre pegarle Ahí está la cuestión por ahí, no ven a, no siempre pegarle fuerte a la pilota Ahora hay que bajar un cambio A la larga 0-40 Triple match point Para Esteban Creo que si lo hacían en un partido Eso a Esteban no le sale nunca Y se termina con esta, vale falta el partido 6-0-6-1 Ganó Esteban Informó de la cancha de cemento de Parca Roca Para la circuita de tenis Felipe Lugones Minúi de la camilla no le sale Domingo no le sale La termina no le sale La termina no le sale Y se termina de encabezer